Por la ponchera de Babilonia, por la ponchera de Babilonia 24 de Patate En el carnaval, fiesta sin igual, con chicos y grandes pasaremos bien Costa, cielo, oriente, todos se levantan, todo el mundo canta, ay mi carnaval En mi Ecuador, mi patria querida, en el carnaval, fiesta preferida Se bailan con guambras, bien abrazaditos, se juegan con agua, también con polvito Se vacilan todos, hasta el abuelito, de noche y de día, a cha cha y a ra Arriba las pantas Por la ponchera de Babilonia, por la ponchera de Babilonia 24 de Patate En el carnaval, fiesta sin igual, con chicos y grandes pasaremos bien Costa, cielo, oriente, todos se levantan, todo el mundo canta, ay mi carnaval En mi Ecuador, mi patria querida, en el carnaval, fiesta preferida Se bailan con guambras, se juegan con agua, también con polvito, se vacilan todos, hasta el abuelito, de noche y de día, a cha cha y a ra Música 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 Música